¡Muy buenas noches, señores! Gracias, bueno, la semana pasada pusimos que en el día de hoy El Señor nos iba a volver a poner en el día de hoy Y así debe ser Todo es para un propósito Y todos los días temprano hay que ponerle a Dios Que sea Él el que maneje nuestras vidas La de nuestros amigos, empleados, familiares En fin, todo Cuando ponemos la confianza en Él Todo va a salir porque Él tiene su tiempo Bien, señores, como siempre Estamos desde San Francisco de Macorí Transmitiendo de Somos 56 Es un canal que se transmite por Tricón Nacional En alta definición Somos 56 desde San Francisco de Macorí Representando la mejor imagen del país Porque es en alta definición Pocos canales en República Dominicana Tienen el sistema de alta definición Y aquí desde San Francisco de Macorí Capital del Nordeste Pues, gracias a Dios Tenemos esta alta definición para ustedes Y gracias por permitirnos entrar a sus casas Esta semana Una semana De noticias agrícolas Y muy, pero muy, pero muy importante Sumamente importante Desde el ámbito de convocatorias Reuniones No solamente de la parte de lácteos Sino también de Cuando yo me refiero a lácteos Queseros, de yogur, etc. Pero también en la parte de los ganaderos Muchas actividades Y como siempre Deseándole De que nuestros patrocinadores Que tienen La calidad De dar la confianza De ser Nuestros protagonistas En llevarla a usted Cada semana AgroGente Pues Ustedes sepan Que cada uno de estos Forma un eslabón importante Dentro de la cadena Que se enmarca En lo que nosotros llamamos La cadena láctea La cadena láctea Simple y llanamente Señores Desde el primer eje De producción Que es el ganadero Desde su Enfriamiento O La transportación Y esa transportación Pues llega Al procesador Ya sea Industrial Semi-industrial O artesanal Y eso es Lo que se llama Una verdadera cadena Este fin de semana Específicamente El lunes En horas de la tarde A las 5 de la tarde La presidencia De la república A través de José Ramón Peralta Convocó En lo que llamamos La cadena láctea Porque ahí estuvieron Ganaderos Ahí estuvimos Transportistas Ahí estuvimos Transformadores O procesadores Estuvieron los industriales Estuvieron también Los importadores Estuvieron los dueños De grandes supermercados Que también son importadores Estuvo la ministra De educación Doña Altagracia Guzmán Marcelino Estuvo el staff Completo De Doña Altagracia Con Doña Karina Frías También El director Administración General El señor Segura Foste Del Banco Agrícola De la República Dominicana También José Ramón Peralta Y su equipo Técnico Que es el Ministerio De la Presidencia De la Secretaría De la Secretaría De la Administrativa De la Presidentia Y eso Conllevó A una importante Reunión Importante reunión Donde la parte Más activa Estuvo y Recayó En dos personas Don Manuel Rodríguez Que es Activo Socio De la Asociación De Procesadores Lactos Y Derivados Y quien les habla Allí no solamente Expusimos La problemática Con que está pasando El sector agropecuario Sino que de una manera U otra Expusimos La problemática Y también El problema Más serio Que es la importación De quesos Donde se le expuso Al señor Ministro Don José Ramón Peralta De que Las adecuaciones Que Se están haciendo Por solicitud Del gobierno Desde el año pasado Para ir transformando En pequeños saltos O pequeñas pausas O pautas El sector Lácteo De la República Dominicana Prácticamente Decían Ellos Y decía Doña Altagracia Guzmán Marcelino Que pocos son Aquellos Procesadores Que han ido Al Ministerio De Salud Pública A solicitar El permiso Sanitario Para operar Sus plantas Eso tiene Una lógica Y también Tiene una explicación Una explicación Donde Yo le decía Al señor Peralta Y don Manuel También Me recalcaba Esos plantamientos Porque vivimos Porque vivimos El día A día Era que Mientras existan Personas Que estén Trayendo Quesos Importados De Europa De Sudamérica Centroamérica Estados Unidos Cánada Con precios Que es un dumping En contra De lo que se llama Libre comercio Que está penalizado Y aquí Hay una oficina Que tiene que ver Con la defensa De tratados Comerciales O lo que llama Los negocios Desleales Como este Que estamos tratando En el día de hoy Se da Esa situación De que la gente No quiere ir A buscar préstamos Porque eso Pondría una carga Financiera A su pequeña Y mediana empresa Y por lo tanto Traería más carga Fiscal Gastos De banco Y Que había que sopesar Le solicitamos El superior gobierno Que ellos tienen Todas las herramientas Pero Aparte de eso Hay una razón Hay una verdad Que lo tiene De manos El gobierno De la república Es que no podemos Nosotros Incumplir Las leyes Que están ya Hechas En la república Dominicana Para mejorar La calidad Que es la ley Nordón 53 Y que esa misma ley Se va a aplicar Para los productos Envasados Y pre-envasados Que se aplica A través De las DGMAX Que es la dirección De normas De etiquetas Alimenticias Para el mercado local Nacional E internacional Y de ahí Se salió En esa buena química Dos opciones Primero Primero Se le dijeron A los dueños Del supermercado Que lo que estaba En aduana Y ya lo que había Entrado Y se le había dado El permiso Podrían entrar Sin la etiqueta De origen Me explico Etiqueta de origen Es que si usted Compra Un producto No importa El país Y lo trae A República Dominicana Eso tiene que tener Lo que se llama Una etiqueta En español Que diga Desde su registro Sanitario Quien lo fabrica Su composición Su teléfono Su dirección De la web O sea Todo La compañía Quien lo importa A República Dominicana Fecha de vencimiento Lote O sea Si es de leche pura Si no es de leche pura Y eso son De las buenas reuniones Que se dio Pero de ahí también Se dio De que este día 22 de abril Sábado A las 9 de la mañana Se va a hacer Aquí en San Francisco De Macoría En la ciudad Agropecuaria Del nordeste La más preciosa Ciudad Agropecuaria Que existe Mira ni la feria ganadera Con todo el dinero Del mundo Que se le gastó Tiene prácticamente Las condiciones Claro Modestia aparte Para ser de un pueblo Aquí en San Francisco Macorí En esas instalaciones El día 22 Va a estar convocada Lo que se llama El primer Encuentro De la cadena láctea De la república Dominicana Ese primer encuentro De la cadena láctea De la república Dominicana La invitación Ya está circulando Y Juan Carlos Ponla Para que vean Cuáles son Los que están convocando A esa A esa A esa invitación Está convocando Juan Carlos Ponme la invitación Vuelve a la invitación Juan Carlos Por favor Está convocando El La dirección El ministerio De De agricultura Banco agrícola De la república Dominicana La dirección general De aduanas El señor presidente De la república El consejo Para el fomento De la leche Adoprolac Está Invitando Pro consumidor Está invitando La dirección general De ganadería Está invitando El ministerio Administrativo De la presidencia Está invitando El ministerio De industria De comercio Y está invitando También Digenor Perdón El indocal Antes se llamaba Digenor Este dice Le invitan Al encuentro Nacional De la cadena Láctea Fecha Sábado 22 de abril 9 de la mañana En la ciudad Agropecuaria Del nordeste En San Francisco De Macorís Esta De verdad Que va a ser Una bonita Invitación Tú sabes Por qué Y yo lo veo Así Desde un principio Porque Va a haber Frente A donde va a estar Estará la reunión Desarrollándose Va a existir Lo que se llama Un showroom Con las empresas Que traen Tecnologías Que traen Insumo Que traen Las tirillas Para uno Detectar Si la leche Tiene antibióticos Cloro Formol Peróxido Si la leche Tiene Antibióticos Como están La mastitis Si están Con mucho Conteo De células Somáticas Pero vendrán Ahí Personalidades Que van a traer Pasteurizadores Van a traer También personas Como ejemplo La compañía Mic Logistics Que es una empresa Dedicada A la Ataviamiento De Las personas Que trabajan En la industria Alimenticia Desde gorro Bozales Mandiles Guantes Botas Todas Antibacterianos Antihongo Y antivirales O sea Ahí va a estar Lo que se llama Un encuentro Tecnológico Educativo Y se está Convocando A toda La cadena Láctea Desde ganaderos Transportistas Y procesadores No importa Si usted Compra 10, 15, 20 Botellas 5 mil 10 mil 20 mil 30 mil 40 hasta 100 mil Litros de leche Ese día Vamos a tener Como si fuera La gran feria De Agropecuaria Esa es la invitación En el día de ayer También estuvimos Invitados Por la dirección General De normas Alimenticia Del ministerio De salud Pública Digemac En el hotel Antiguo Clarión Ese hotel Está en Plaza Naco Y ahí Se dio O se está Dando Esta semana Lo que se llama Es la otra Reunión Juan Carlos Esa fue Esa fue La anterior La La reunioncita Donde Hay muchos Invitados Ahí Esta semana Fueron invitados El lunes Estuvieron invitados Los Los que envasan Enlatados También fueron Invitados Los que Tienen embutidores En el día De ayer Les tocó A los Que envasan Lácteos Voy a decir Que ahí Estuvo invitado Rica Estuvo invitado Los dos pinos Estuvo invitado Nestlé Estuvo invitado Queso San Juan Todo La gama Estuvo invitado También nosotros Como pequeños Procesadores Y pymes Lácteas De la República Dominicana Y también Estuvo invitado El consejo Para el fomento De la leche Eso fue Un bonito Encuentro Parece que A Juan Carlos Se le ha Extraviado Las imágenes Y de una manera U otra Por eso Que decía Al principio Que esta semana Ha sido Sumamente Activa Allí Estuvimos Viendo Como Si me permiten Yo tomé Unas notas Aquí Bueno Creo que Se me quedaron En el En el vehículo O creo que La puse por aquí Vamos a ver Yo creo Que están aquí Ahí los temas Que tuvieron Aquí lo están Son los retos De la regulación En la cadena Láctea Eso fue A cargo De la empresa Dos Pinos Costarricense Estuvo Regularización En la fortificación De los alimentos Ahí estuvo A cargo Una Guatebalteca De la Compañana Estlé Estuvo El impacto De las Regulaciones De los alimentos Como El caso Del programa De la alimentación Del desayuno Escolar Esto Estuvo A cargo De Mariana Furaki Del consejo Para el fomento De la leche Estuvo También Otro punto Suplemento Y su clasificación Como alimento Y por último Reto Para la equivalencia En la exportación De carne Eso ya iba a ser En horas De la tarde Que me gustó De este foro Y realmente No solamente Me gustó Es que Estuvo La Una doctora De la dirección General De normas Hablando Sobre unos Paratos Unos Parámetros De la situación De la alimentación En República Dominicana Eso Puede volver Aquí Juan Carlos Porque esto es Importante Explicarlo Ya de una manera Frontal Hicieron dos parámetros El año 1993 2009 Y ahora 2015 De En cuanto A los Micro Elementos Señores En las escuelas En el año De 1993 El 22% De los niños De las escuelas En la República Dominicana Tenían problemas De vitamina A Oigan El 22% Eso significa Que la vista De esos niños Estaban completamente Tomando Un mal camino Luego En el 2009 Vuelve Y se pasa La misma Encuesta Y Solamente Un 12% O sea Bajó 10% Los problemas De la vitamina A Luego Señores En el año 1993 El 33% De los niños Tenían anemia En República Dominicana Pero de esos 33% Fueron también A madres De República Dominicana Y subía A un 34% Y es lógico Porque las mujeres En su menstruación Activa ¿No? Tiende A tener siempre Un poco de anemia Respecto al humano O perdón Al hombre Pero en el 2009 De ese 33% Señores Del 93 Al 2003 Son 10 años Y al 2009 Son 16 años En 16 años De un 33% De la anemia Solamente Ha bajado 5% O sea Que en el 2009 Un 28% De los niños En las escuelas Tenían anemia Pero que pasa Ya En el 2015 Esa anemia Se ha reducido Prácticamente A una equivalencia Normal Y todo eso Es debido Señores Lo podemos decir Sin temor A equivocarnos A la acción Del desayuno Escolar Eso ha venido A traer Una paz Una tranquilidad No solamente Las madres Y los padres Que son responsables Pero también Aquellos que son Irresponsables Más A los Irresponsables Porque es bueno Tirar muchachos En el mundo Y no el hombre Sino muchachas Y mujeres Que son Irresponsables Que cree Que con el primer hombre Que dice Mañana me voy a sacar La loto Te invito a salir Y pasado mañana Yo te voy a comprar Una casa Ya con ese Pueden tener Cualquier tipo De relación De sexo Y ahí viene Un embarazo No deseado Y un niño No deseado Que aunque Muchas lo absorben Y son Lamentablemente Buenas madres Pero con sus Limitaciones económicas En un país Como el de nosotros En vía de desarrollo Pues realmente Trae sus Su problema Y yo creo que Se ha avanzado Mucho En cuanto a esto El folato Que es el ácido Fólico En el año 1993 No se hizo Un número Pero ya En el 2009 Perdón En el año 1993 Prácticamente El 100% De los niños Tenían problemas De folato Pero ya En el año 2009 Había bajado A un 75% Y ya luego En el 2012 Había bajado A un 16% La anemia Ya en el 2012 Había bajado A 17 De 34 El folato De un 75% Que había De deficiencia A nivel nacional Había bajado A un 16 La vitamina B12 De un 44% Ya ha bajado A un 12 Y la vitamina A Acuérdense Que decíamos De un 22% En el 2009 Luego un 12% En el 2009 Perdón En el 93 Un 22% En el 2009 Un 12 Y ahora En el 2015 7.2 También Se hizo un estudio De yodo En la orina Y que se ha determinado Con esto señores Hay que tener Mucho cuidado Primero La sal No yodada Está prohibida Hay que utilizar Sal yodada Para evitar Problemas de tiroides Y los En el 2012 Los niveles En el 2009 El 13% Tenía problemas De De Problemas de yodo En En los diagnósticos De orina Ya en el 2012 Los niveles Ya habían tomado Su acción adecuada Y en el 2016 En el último trabajo Que se hizo Ya no había Ningún tipo De problema Para los niños Escolares De la República Dominicana Por eso es A veces Decimos El país Está malo Pero sin embargo El estudio Último Que hizo The Economist Que es una revista Internacional Que es apoyada Por distintos gobiernos Del mundo Para estudiar Y evaluar Como anda La economía Del mundo La salud La democracia Pues Arrojó Que República Dominicana Y esto Yo lo puedo decir Pero usted me puede Entildar Que sí o que no Es su criterio No está dentro De los países Más violentos Del mundo No aparecen Entre los 20 Más violentos Del mundo Y yo creo Que esto Ha venido A ser un contraste Con esto Del desayuno Escolar Que hemos estado Avanzando Y son de los puntos Buenos Que tiene el gobierno El impasse En estos días Inexplicable No sé Cómo se permite En años anteriores O comenzar Un año escolar Con una empresa Que tenga deficiencia En impuesto interno Que tenga deficiencia En su RNC Ya sea de compañía De SRL O personal Cómo se le permite Que hay empresas Que no saben liquidar La facturación Al gobierno O sea Todo ese entramado Se ha venido Sumando Uno a uno Y mira Hasta donde ha llegado Que hay Parte donde El desayuno escolar No se está dando Porque Están quebrados Muchos Y cuando la palabra Quebrados Se utiliza Es a iliquidez Y hay un comercio Que necesitan Que le pague Y hay unos niños Que necesitan comer Pero si el gobierno No agiliza eso Que ya creo Que en esta semana Comenzaron el pago Pues de una manera U otra Lo que sufren Son los niños De la República Dominicana Bueno Una alerta Que nos dice La dirección general De Digemac A través del Ministerio De Salud Pública Cuidado Con esos niños Que están Comiendo Papitas Platanitos Y una serie De comida Que están Pasadas De sodio El sodio Es sal Aprendamos A leer Las etiquetas Por lo tanto De antes Había menos Problemas De sal Porque no había Todas estas papitas Y toda esta comida De chatarra Ahora si hay problema Y por lo tanto Eso puede conllevar A que la hipertensión Temprana Se presente En ciertos niños Y eso produzca A la larga Cuando usted tenga Un 45 o 50 años Problemas En el riñón Problemas Cardíaco Agrandamiento Del corazón Y una serie De problemas Que vienen Después A empeorar La parte Que es La segunda etapa De la vida O la parte senil Entonces ya usted No va a tener Un mejor disfrute De su veje Finalizando Los alimentos Más consumidos En República Dominicana En orden No en orden Pero estos son los cuatro Está la harina de trigo El arroz La vichuela Y las arvejas Vamos a un corte comercial 7.30 de la tarde De hoy Día 7 de abril Del año 2017 Desde San Francisco De Macorí Somos 56 A través de Tricón Canal Nacional Este programa Es una producción Del licenciado Luis Ernesto Camilo Y los viernes Lo transformando En agro Gente Para llevar Las mejores incidencias De la parte agropecuaria Que sucede En República Dominicana ¿Desde dónde? Desde San Francisco De Macorí Capital del Nordeste Que es la región Con el mejor arcoiris De producción De agrícola De la República Dominicana Volvemos En breve No ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Sabías que el cuerpo humano se compone de un 75% de agua? El agua es vida, el agua sana y pura es María. Es por eso que debes siempre consumir mucha agua, por tu salud y de toda tu familia. Agua María, la empresa de más trayectoria y calidad de todo el Nordeste. Agropecuario Necesitas tener tranquilidad y la única manera de obtenerla es con la compañía de seguros que respalda a los productores agropecuarios del país. Agrodosa ¿Perdiste todas tus cosechas porque no estás asegurado? ¿Te quedaste con la mano en la cabeza? Necesitas estar tranquilo obteniendo tu seguro agropecuario porque te garantiza la inversión ante eventos impredecibles como ciclones, tornados, inundaciones y sequías. Duerme tranquilo con Agrodosa porque protegen tus cosechas, maquinarias e infraestructura. Solo tienes que visitar una sucursal del Banco Agrícola para obtener tu póliza. Después de evaluar los daños, en solo 15 días te pagan lo invertido. Agrodosa, la confianza del agricultor. 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 Somos un pueblo que se levanta Somos un pueblo de fe Nadie es la patria Todos lo somos Somos TV56 Somos trabajo, somos la gente Siempre presente Somos provincia que siempre crece Con su gente Desde el centro de San Francisco de Macorís Para todo el país Somos TV56 Bien señores Como siempre Pizzería Bryan Pizzería Bryan Está en la calle Santa Ana Esquina Rivas Y en la avenida Caonabo Al lado de Lados Bon ¿Por qué yo digo Lados Bon? Porque Lados Bon Hay que decirlo que Fue una empresa desde San Francisco de Macorís Y así como que hay que apoyarla También hay que apoyar A nuestro querido amigo El Pesado Pizzería Bryan ¿No? Usted puede pedirla Su delivery Al 809-725-5314 809-725-5314 Y el 725-0886 Que es la que está en la avenida Caonabo En el día de hoy Nos traen una belleza de pizza Una bonita pizza Que da un apetito De verdad pedirla A pídela Atrévase Para que usted vea la calidad Yo la garantizo 809-725-5314 Y 725-0886 08-86 Pizzería Bryan Del Pesado Cariñosamente Un hombre de Macorís Y un gran fajador Bueno señores Como siempre Tenemos aquí A través del Ministerio de Agricultura Los productos De cultivos agrícolas Y pecuarios Más o menos Al mes de enero El compilado Febrero-marzo La fanega De arroz De 110 kilos Estaba en 1947 El arroz blanco De factoría El saco de 125 Estaba a 2047 El maíz en grano Quintal A 798 Y el maíz verde O dulce Ese que comemos en la calle 3296.88 Quiero decirle Que esa variación De precio Entre el maíz Verde Y el seco Es porque el maíz verde Es específicamente Para un tipo De producción A nivel nacional Que es el que usted come En la calle Pero Lo enlatan Así Para El maíz dulce Que usted compra Enlata Después Las raíces Y tubérculos Señores La batata Está A 6.42 En finca El quintal El ñame A 14.20 La papa 9.15 La yautía A 22.51 La yautía blanca 21.67 La yuca La amarga Que es la que se utiliza Para fabricación Del cazabe Está A 6.51 Y la dulce 6.45 El mapuay Señores El mapuay Uno de los mejores Tubérculos Que existe Está el quintal A 2.100 O sea La libra Está a 21 pesos Dentro de las arvejas O sea Las leguminosas El quintal Está a 400 pesos 4 pesos la libra El guandul Verde Está a 12 El grano Seco Está a 15 Estoy poniendo Los números redondos Para no tener que estar La bichuela roja 31 La bichuela negra 26 La blanca 28 La habita 20.12 Y Las Los precios De las musasias O sea De Los plátanos El millar Está a 5 mil O sea A 5 pesos Está la unidad De plátano El FIA 20 Está a 2.94 El FIA 21 2.47 El guineo verde Está a 1.40 La unidad El guineo orgánico A 2.50 Y el rulo A 1.14 Señores El que coge un rulo Y lo longea Y lo sabe freír Un aceite Yo creo que Eso no hay No hay cosa mejor Que unos guineitos También Tenemos que aprender Señores A manejar La canasta Familiar Mire Yo estoy viendo aquí Que el FIA 20 Que es el FIA Que se trae De Costa Rica Que es resistente A la cigatoca negra El millar Está a 2.900 O sea 2.91 Está Cada unidad Sin embargo El FIA 21 Está a 2.48 Y el plátano Dominicano 5.17 O sea Prácticamente Usted se ahorra Un 100% Y no hay No hay No hay No hay No hay una diferencia Entre el plátano dominicano Claro es el plátano dominicano Pero ya el FIA 21 Es el plátano dominicano Porque se consume Y se produce En República Dominicana Le estoy diciendo esto Porque hay personas Que se encasillan Alguna vez A comer cosas Y encarecen La canasta familiar Y la Y el horno No está para patelitos Hay que aprender a jugar Por eso es que yo Eh En mi casa Mis hijos El día que hay arroz Con habichuelas Y huevos fritos Ese día tan contento Lo mismo Que el día que aparece Un pescadito Un arenque Un bacalao Lo mismo Pero también En mi casa El día que hay arroz Y habichuelas O arroz blanco Con pastelón de berenjena Se come igualito Señores Un pastelón de berenjena Bien hecho Con su salsita Su quesito Puesto Con esa proteína Y esa cantidad De hierro Y oligoelemento Que tiene Esa berenjena No hay que buscar Más nada Para usted tener Una buena Alimentación Y si sobra Póngale guineo De eso De dos y pico De uno y pico Y para que usted vea Que también Usted puede Tener una alimentación Completa En su En su familia Que el limón Ahora mismo Está 25 y 30 No No coma limón Es más Aquí hay Bares y restaurantes Que han dejado De preparar platos Porque el limón Está muy caro Para no subirle El costo Al plato O defender Un poquito más Al cliente Pero Hay chinola Jagua Señores Usted compra Cinco jagua Aquí se la vende A cuatro Tres O a cinco pesos La grande Y usted la hierve La pica La hierve Y con esa misma agua Usted la licúa Y después le eche Un poquito más de agua Y mire Usted por 25 pesos Tiene dos galones De jugo Cada galón Tiene ocho vasos De los de 16 onzas Si usted lo pone De 12 Pues va a tener Nueve o diez Usted va a tener Veinte vasos Prácticamente señores Con menos de Veintis Con Bueno Ponle cincuenta pesos Con Con el Con la azúcar Pero eso cuesta Un litro De cualquier jugo De cualquier compañía Aquí Sesenta Sesenta y cinco Pesos Un litro Y usted tiene Dos galones Por cincuenta pesos O sea Ocho litros Prácticamente Por Por cincuenta pesos Vamos a aprender Vamos a aprender A jugar señores No juguemos con esto Ají cubanela El saco De Está mil cuatrocientos setenta y siete El ají gustoso Mil ochocientos sesenta y cinco El saco De cien libras El ají picante Dos mil setecientos O sea Sale a veintisiete pesos El cachucha Veinticinco pesos Y el ají morrón Veintisiete Aullama Mil ciento ochenta y siete Pesos el quintal Fíjense Que esto es un precio Prácticamente por quintales En finca Esa Uyama Que cuesta uno Con dieciocho La libra En su finca Usted le viene llegando A su casa Señores Prácticamente a treinta O veinticinco Veinte pesos Los canales De distribución De república Dominicana Han colapsado Y los gobiernos Tienen de una manera U otra Que darle A los Contribuyentes Canales de comercialización De los productos Agrícolas Que se producen En el campo Mira aquí La berenjena De cien libras Señores Prácticamente A diez pesos Con setenta y siete La libra De berenjena Pero usted compra Una libra De berenjena Por diez Setenta y siete Ponga que esté A veinte pesos Y una libra De berenjena No es lo mismo Que comprar una Libra de pollo Que está sesenta Cincuenta y cinco Cuarenta y cinco O una libra De carne De segunda Tercera De vaca Que está Entre ochenta A ciento diez O sea Por eso es Aprendemos A jugar Con esto De La canasta Familiar Productos tradicionales El quintal De café Está cuatro Mil seiscientos Aquí sale Que el cacao Sánchez Cuatro mil Doscientos Subió el cacao Yo lo tengo Aquí Hay que ver Por qué Hay una Diferencia Entre Esto Este Sánchez Aquí dice Que el cacao Sánchez Está A cuatro Mil doscientos Sesenta y dos Y esto De la misma Secretaría De Estado De Agricultura Sin embargo El cacao Sánchez Aquí dice Ayer A cuatro Mil pesos Doscientos Y pico De pesos En diferencia Luego El hispaniola Cuatro mil Doscientos Pesos Y esto Habla De cinco Mil Cincuenta Hay una Gran diferencia Entre un Ministerio Dentro del Ministerio Con distintos Departamentos Y de una Manera u otra Aquí tenemos Una Una gran Cantidad De productos Desde Uva Granadillo Nípero Guanábana Macadame Acajul Pitajaya Guayaba Criolla La injerta Carambola Mamón Anón Jagua Caimito Manzana De oro Pera Criolla El caqui También Pacas Aquí están Las pacas Las pacas Que se le dan A las vacas Una paca Cuesta 88 pesos Ya Precio De pimienta La pimienta Se le dice Loro negro De la agropecuaria Diecisiete mil Doscientos doce Pesos Un quintal Eso es mucho Dinero Y le voy a decir Algo Aquel Que quiera Sembrar Pimienta No necesita Un suelo Bueno Mientras más Malo Mucho Mejor Lo único Que se necesita Es ponerlo En camellones Para que la humedad No la afecta Sembrar Piñón O Jobo Pero bueno El piñón Y abajo Semblarle La matica De pimienta Para que ella Se enrede Y produzca Luego la pimienta Deshiervo Mantener La limpieza Abajo Y un poquito Hasta de gallinaza Y de abono Orgánico Como usted quiera Da una Bonita Y preciosa Mata De pimienta Les repito 17 mil 212 Pesos Está el quintal De pimienta Vamos a entrar ahora A los productos Pecuarios De la república Dominicana Los productos Pecuarios Tenemos El kilo De cerdo Adulto En pie 70 con 81 El cerdito tierno 83 pesos El chivo 128 con 75 El kilo El chivito En pie 142 con 50 Kilo El pollo 51 32 El res La res Macho 71 con 81 El kilo La hembra En pie 59 con 58 La novilla En pie 66 con 60 El millar De huevos De gallina A 3647 O sea La 3 con 67 Y la leche Líquida Cruda A 16 Con 96 El litro Y ahí Le digo Que eso No es así Ahí hay un error De nuestros queridos amigos De la dirección General De ganadería El precio Del litro De leche Prácticamente Se está vendiendo En finca Entre 18 21 pesos Y si es el grado A Entre 22 A 23 Con 50 Peso El litro El litro De leche En República Dominicana Está más caro Que Europa Está más caro Que los Estados Unidos Que Canadá Y que Alaska Está más cara Que Costa Rica Que Puerto Rico Que Argentina Que Brasil Que Uruguay Aquí los ganaderos No se pueden quejar Lo único que tenemos Que llegar Es a producir Mejor calidad Para la industria Transformadora Llamada que cero O también Para los grandes Industriales Y ahí tenemos Que llegar En una propuesta Que descansa En el Estado Dominicano Le hace Presidencia De la República A través De sus Asesores Pecuarios De que la leche Que se produce En República Dominicana Como así Está escrito Y plasmado En un acuerdo Debe pagarse La leche Por la calidad Que el ganadero Produzca Si el ganadero Puede producir Una leche Grado A Será pagada Por grado A Si usted produce Una leche De inferior calidad A grado B Será pagada Como grado B Si es grado C O grado D Y si tiene Lo que se llama Inhibidores Como son Antibióticos Mastitis Una gran calidad De cantidad De células somáticas O si tiene Olor a cloro O si tiene Olor a formol Esa leche Va a estar Desechada Ya está hecho Ese documento Lo único que hay Que como decimos Nosotros Sacarle punta Afilarlo Y nosotros Darnos el lujo Como están Todos los países Del mundo Comprando leche Por calidad Y hay un estudio Importantísimo Hecho Por la FEPALE Que es la Federación Panamericana de la Leche Donde explica Que cuando En un país Se pone A producir leche De calidad Y que se compre La leche Por la calidad Que el ganadero Produce Hay Un incremento En el desarrollo Social De esa clase Y si usted Aumenta su desarrollo Social Inmediatamente Aumenta su desarrollo Económico Y quien Va a ser Al final El beneficiado El consumidor Del país Donde se den Esa categoría De leche Con su permiso Voy a Tomar un poquito De Agua María Agua María A su salud Ahora llegó La época Ya del verano Se está sintiendo Cuando estaba Un invierno Yo le decía A ustedes Que tomaran agua Aunque no tuvieran sed Porque el organismo Sigue trabajando Esto es creado Por Dios Esto es la máquina Perfecta El cerebro Sin agua Colapsa El corazón Sin agua Colapsa Los riñones Sin agua Colapsan El vaso Sin agua Colapsa La médula Espinal Completa Que son Aquellas que Producen La cantidad De eritrocito O glóbulos rojos Para usted Vivir sin esta agua También muere Por eso Agua María Es vida No la desperdicie Que también Es algo Muy importante Bueno señores Un tema Candente En estos días Hoy no hemos No hemos sido De problemas Lácteos En problemas Lácteos Antes de entrar Aquí Y creo que vamos A terminar Con este tema En la línea Noroeste Nuestro amigo Peralta Blanco Peralta Hizo una tremenda Reunión En la línea Noroeste Pero también La asociación De porcicultores De Cibao Hizo Lo que se llama Su asamblea Eleccionaria Ahí están Las Las Fílmicas Las dos Fílmicas Pueden poner Los bancarlos Para yo decir Cuáles son Cada una De ellas Ahí tenemos Ya la de Aporci Ahí tenemos Otro amigo José López Tenemos El señor Alba El señor Brito De aquí De San Francisco De Macorí Dando Lo que se llama La La forma A la nueva Directiva De la asociación De porcicultores Del Cibao Luego En la otra reunión Tenemos nuestro Al líder Yo le digo El líder El verdugo Nuestro amigo Blanco Peralta En la línea Noroeste Que es en la Fede de Gano Que es la federación De ganaderos De la línea Noroeste También en una Importante reunión Buscando lo que se llama El consenso De cómo Podemos producir Con buena calidad Buena calidad Porque no podemos Dando el lujo Ahí está La línea Noroeste No nos podemos Dar el lujo De que se sigan Dando Estos Estos Estas noticias De comisa En leche líquida En Sosúa 1700 litros Porque tenía Como preservante El cloro Y hay que decir Lo siguiente No podemos Tapar el sol Con un dedo Miren Hay ganaderos Que se están Dando la tarea De utilizar Cloro En pequeñas Dosis Que es Imperceptible ¿No? Para desinfectar Su leche El cloro Desinfecta Toda la bacteria Mata bacteria Y controla La bacteria Si se echa En la leche Pues controla La acidez Y la acidez Produce que la leche No siga Acidificándose Y pueda dañarse O cortarse O como decimos Vulgarmente Que se haga Boruga Y muchos Transportistas También Se están dando El lujo De utilizar También cloro Pero no solamente Cloro Señores Formol Es una denuncia Muy seria Que estamos Haciendo Pero Pero Existen Y ahora voy a buscar Rápidamente Y le voy a mandar A Juan Carlos Algo Para que me lo ponga De una BenQ Una tirilla Que la vende La empresa La Dilac Y también La empresa La Vaquita Son una tirilla Sumamente Importante Bien económica Que usted La puede Utilizar Le voy a mandar Esta Juan Carlos Te voy a mandar Esta otra Forma Y te voy a mandar Esta otra Para que ustedes La miren En sus pantallas Porque esto es Televisión en vivo Y esto tiene que ser Didáctico A usted Que produce leche Ya te la estoy enviando Juan Carlos Ahí está Viva la tecnología Ahí está La puede ir poniéndonos A uno En lo que yo voy hablando Juan Carlos Miren Ese descomiso De leche Dado por Ministerio De Salud Pública Es importante Que se siga dando Se comenzó En el este Y ahora En Sosúa Y hay que seguir Insistiendo En el descomiso Y votarla Porque quien se Broma Es el niño El envejeciente La mujer La embarazada El humano El consumidor Tenemos que velar Por el consumidor Que es el que pone A ganar a uno En cualquier Actividad Económica Que usted desarrolle Y no puede ser Que La Dirección General De Medicamentos Y Productos Sanitarios Del Ministerio De Salud Pública Este detrás De aquellas Pequeñas y medianas Que serían Que le decomisan La leche Cuando usted En la quesería Pero quien fue Que se lo puso O un ganadero O el transportista Y eso es Inhumano Miren Déjamela ahí Esa es Si usted ve Las tres Las tres Tirillas Los tres Los tres colores Es que Esa Esa leche Está libre De antibiótico Betalactámico Y de sulfa Esa es una prueba Que utilizamos Valga la promoción En la industria Láctea Pero en mi fábrica Que eso O le haga La hacemos a diario Pasa la otra Juan Carlos Eso es para antibiótico Ese cuantuf Eso es para saber Fíjense que El amarillo Donde está puesto Amarillo Dice cero Significa que Esa leche Que se va a trabajar En el día de ayer Fue ayer Está libre De cloro Pero también Hacemos otra Prueba Que es la otra Fíjense El color de arriba Esa tirilla Tiene el color Completo Del color De arriba Que es el más Pálido El más tenue De los morados Y también No indica Que esa leche Está libre De cloro Y también De sustancias Prohibidas Como son los antibióticos Que también Está penalizado Por la DGMA Por eso señores Que nosotros Apoyamos Como presidente De la asociación De cero De la república Dominicana La directiva En pleno Apoya Lo que está haciendo El gobierno Porque no podemos Permitir Que la industria De las pequeñas Que sería De yogur Y dulce Lleguen a algún Colapso Debido a desaprensivos Que le gustan Utilizar Cosas baratas Por no utilizar Cosas buenas Para desinfectar O higienizar La leche Señores Ocho En punto De la noche Como se ve el tiempo Cuando uno toca Buenos temas Cuando toca temas Neurálgicos Que son En bien De la agropecuaria Pero en bien Para el consumidor No me cansaré De decirlo Todo aquel Que produzca Alimento Tiene que encaminarse A tener buenas Prácticas De manejo Y de manufactura Porque ya nosotros No estamos compitiendo Darío Leaga Con un quesero O el de Higüey Con otro quesero De Higüey O el de Puerto Plata Con otro quesero Estamos compitiendo República Dominicana Contra el mundo Porque ya esto es Una aldea Globalizada Por los intercambios Y los tratados Comerciales Que tenemos Con nuestros países Hermanos Señores Gracias Por una vez más Estar con AgroGente Producido Por Luis Ernesto Camilo García De lunes A viernes El programa Es gente Pero los viernes Lo transformamos En AgroGente Al día de hoy Gracias por Permitirnos estar En la paz Y en la calidad En la calidez De su hogar Pero también Gracias a Dios Por permitirnos estar Un nuevo día Y gracias a Él Estaremos La semana que viene Con un anuncio Perdón Un programa Grabado Vamos a pasar Este mismo Porque es Viernes Santo Y por lo tanto Ese día Estaremos Como día De azueto Hasta la Semana próxima Si Dios Nos lo permite Muy Buenas noches ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!